Más temas de esta actualidad que estamos viviendo en la programación del día de hoy y por supuesto ustedes amigos oyentes que siempre nos están escuchando pues quieren lo mejor y aquí intentamos en la medida de nuestras posibilidades con todos nuestros compañeros ofrecerles todas esas noticias que van llegando hasta la redacción pues miren en estos días pasados también han habido actos han habido acontecimientos y sobre todo relacionados con un paseo cariño y con una feria y con unos digamos foros que se han ido desarrollando en la villa de la Orotava y también en otros puntos se ponen siempre esa recogida para ver si la gente que es muy solidaria con nuestro animalito pues también pueden aportar lo que sea y siempre en esos puntos encontramos a Candy Raya ella pertenece al refugio de animales del municipio de Puerto de la Cruz y con ella siempre tenemos un apartado semanal aquí en nuestra casa así que le damos ya la bienvenida a la amiga Candy un saludo muy buenas qué tal estamos un saludo bien con muchas noticias de cosas pasadas pero que se seguirán haciendo y continuaremos con los animalitos claro está sí y además en estos días pasados también han sido muchas las muestras de cariño y de solidaridad con la isla bonita de la palma no el volcán que sigue allí y muchos perros muchos gatos muchos animales han sido rescatados y claro ahora hay que mantenerlos no cabras y un montón de animales no en este caso pues siempre nosotros nosotros hemos colaborado con lo que se ha podido claro está lo que pasa es que la orotava se ha volcado un poquito el ayuntamiento ha montado un stand en la plaza en la construcción creo que no estoy segura y en el puente en el puente mejor y ahí se recogieron en principio pues era con los 600 kilos y terminó en casi ocho toneladas de alimentos para los perros dos toneladas para las cabras y otros animales y se tuvo que trasladar en cuatro camiones del ayuntamiento al paso a la palma a la cabeza siempre y allí la conseja la de bienestar animal que fue se trasladó allá para llevarlo claro eso es lo que empieza pero que se dé cuenta la gente que no quiere decir que ya esté cubierto los gastos de esos animales porque los gastos animales veterinarios también y medicina y ahora pues se seguirán comiendo siguen comiendo también por lo tanto esta semana pasada el domingo se hizo un paseo canino y se montaron unos están y lo que se recogió se partió a parte de las protectoras que fueron al paseo y que montaron está se repartió con la palma también y ahí la conseja la puso camisetas para para el paseo y lo que dividió se dividió entre las protectores y la palma y eso es bueno porque se ve la muestra de solidaridad con los animales y de hecho ya con el resto de la población se está haciendo los los animales son seres vivos y hay que comer todos los días mantenimiento también de veterinarios y muchos con esto de los ruidos están como las personas que están bastante afectados porque les ha venido todo esto encima incluso ya no están en su zona de toda la vida en su ambiente y tú que conoces mucho porque estás en el refugio si tú sabes que esto cuando cambia de domicilio o lo sacas del ámbito habitual los animales también lo perciben que no están en su sitio bueno tú darte cuenta que también que son animales la mayoría están acostumbrados a estar en el campo en un sitio con su familia suelto por los alrededores y claro el estrés es mucho mayor al verse cerrado en la jaula eso tiene que ser para ello mortal no pero claro es que no hay otra o salvarlos o ganarlos ahí y después encontrar los apartan de su familia o sea porque no todos han encontrado a su familia si es doble es doble es doble siempre están están mal claro muchas veces hemos hablado candy de estos temas con autoridades con personas vinculadas a otros refugios como tú personas autorizadas no que que han hablado mucho de los animales pero en la vía rotaba hemos tenido en estos días un foro en las en el auditorio nuevo que tenemos ahora en la perdoma que se ha habilitado lo que fue en su día el cine de allí de la localidad y en este caso han asistido muchas personalidades tú estuviste también allí presente y claro ahora uno te pregunta qué conclusiones qué temas se abordaron porque los municipios tienen mucho que decir ahora mismo en este aspecto no como me dijo mi hija están un poco verdes todavía no a mí a mí entonces yo digo lo mismo todavía el primero es un poquito de mirar de tirar piedritas de arranque no de arranque claro y entonces pues pero te voy a decir creo tanto los ponentes como los asistentes pusieron el listón bastante alto no esperábamos que estuviera también y pero eso también es un ayuntamiento porque todos los ayuntamientos han tenido la misma oportunidad no ha sido el ayuntamiento de la rotaba como casi siempre el que toma la batuta y empieza a salir no se espera de que se haga durante muchos años y que este sea el primero es más se puso el premiar a un colectivo cada año y este año se premió al Ceprona claro lógica ¿no? Ceprona después de que vino de Garachico para acá que tiene la CDE en el en la comandancia del Puerto de la Cruz ha hecho un trabajo maravilloso con la protectora y ha intentado entrar con ayuntamientos tanto con perros, gatos, cabras, con todo se han volcado a trabajar y desde se han unido tanto Ceprona, veterinario algunos municipios porque se invitó desde Buenavista hasta la laguna se invitaron para venir al foro ¿no? y después también estuvieron ponentes de la talla de Yajaira, colegio veterinario, el CES de Locato, José María de la Traía, Ceprona, al cabo de Ceprona, espérate porque ya pierdo el... la lista inmensa de gente, lo importante es que se hayan aportado cosas buenas y los que han asistido con lo que te estoy escuchando han sido repartidos de diferentes áreas, de diferentes lugares ¿no? y claro, ahora es empezar a trabajar y claro, como decía Yai, bueno, se hace una vez al año, yo digo no, no se hace una vez al año el foro se hace una vez al año pero las reuniones se tendrán que hacer 5 o 6 porque ahora es empezar el trabajo ¿no? y no dejarlo morir sino comenzar... ¿y qué es lo más que les urge ahora mismo que tenga prioridad para que los animales en los municipios nuestros sepan que hay siempre alguien que los va a atender de alguna manera ¿no? cuando los necesite ¿no? bueno, para mí es la obligación que es por ley está pero que no se ejecuta es de identificar y la castración también de los animales, tanto gatos como perros para evitar las camadas indeseadas y también los tantos gatos por ahí botaditos ¿no? entonces eso sería castigar, castigar pero no de boca sino multando a la gente que suelta a sus perros, los bota a la calle, los maltrata, todas estas cosas hay una persona, hay una fiscal que al parecer está trabajando bastante duro ahora y ha puesto bastantes sanciones y está ayudando un poco también pero eso es cuestión de todo, es una ley ¿no? es una ley animal, entonces hay que cumplirla también y eso sería lo principal, la identificación y la castración y después pues claro que cada municipio se involucre y que no seamos unos pocos los que cogemos los perros de todos los municipios claro que cada uno tenga al menos porque ¿qué sirve que por ejemplo la votada o los reales o estén dando dinero con un ejemplo ¿no? entre otros estén dando dinero para hacer un refugio, para recoger los perros, campañas para identificar si luego otros no lo hacen y están los perros en la calle y los gatos y se vienen para acá o los traen para acá es que no hacemos nada ¿no? es cuestión de trabajar todos juntos, todos claro y una cosa Candy, la gente salió contenta de todo esto y me imagino que habrán tenido o alguien que no haya podido asistir pues a lo mejor se haya interesado, lo importante es como se suele decir es mover todo esto a partir de ahora ¿no? ya los cimientos se acaban de poner pero tendrá que tener una continuidad como dices tú ¿no? claro, claro, ese es el caso no dejarlo porque si lo esperas al año que viene de que vuelvan a hablar ahora hay que mirar una cosa poner qué fue bueno y qué fue malo y qué fue medio ¿no? entonces unir entre todos los temas que se trataron cuál es la problemática en cada municipio y de ahí empezar a trabajar pero no empezar a trabajar como decir bueno vale sí, yo doy 3.000 euros y que cojan los perros no, eso no me comprende tiene que ser que sean personas además que cuando se hacen se dan la concejalía que esa concejalía sea que le gusten los animales o que quiera trabajar con los animales ya bueno Candy es un problema y otro de los temas también que yo lo decía en la entradilla del programa del día de hoy en esta conexión que estamos haciendo con Candy Raya desde el Refugio de Animales de Puerto de la Cruz es que es fácil verle a ustedes no solo tu refugio sino también otros que están por toda la isla de Trelife porque muchas veces los vemos en centros comerciales los vemos por otros sitios digamos esperándonos que venga la gente que les deje a lo mejor comida sobre todo que no que no caduque que sean comida que puedan o otros enseres por ejemplo que sean apropiados para los perros para los gatos porque hay una gran demanda y gracias a la solidaridad de muchísimas personas incluso hasta en supermercados y en sitios puntuales como por ejemplo en esta villa de Arotaba en este paso fin de semana en ese paseo canino también que hubieron una serie de stands y donde la gente fue a disfrutar de un paseo llevando a su perro por las calles ¿no? Sí el primero es el alcalde el señor Linares que llevaba su perrito también el primero y también otros concejales y otra gente que todos de todos los municipios fueron se cree que hubo estamos hablando de visita en el día a un sitio y date cuenta que estaba lo de lo del cosmos ¿no? arriba Sí la feria de la ciencia sí sí exacto pues era se espera se cree que hubo unos 3.000 personas tú date cuenta que la gente le gusta mucho los perritos pero cuando se acerca al stand te pide un caniche o un chihuahua hay que entender también que hoy no se permite en los apartamentos perros que no se permite que te vas a trabajar y no vas a dejar un apartamento de 50 o 60 metros un perro todo el día grande cerrado y muchas cosas ¿no? hay mucha hay demasiado es una clara y una oscura y hay que mirar todo eso lo están enseñando lo se educa a los animales y tantas cositas pero bueno poquito a poquito ahora lo que se está intentando es la mentalización a los niños ¿no? y entonces explicarles explicarles que los animales son amigos pero son uno más de la familia y que hay que tratarlos como animales también hay que pensar que son animales no son personas que vienen educadas y que ya saben dónde se sientan y cómo comen ¿no? y empezar por los colegios empezar haciendo eventos donde los niños puedan estar y ver lo que es un animal lo que cuesta cuidarlo y todas esas cositas no comprar al niño como ahora en navidades que ahora el niño dice que quiere un perrito y le compran el perrito y se gastan un dineral para comprar el perrito y después cuando llega un mes determinado ya no lo pueden mantener y lo dejan por ahí suelto la semana santa y el verano ya están todos los perros en la calle claro pero mira el tema este de ustedes que suelen ir siempre y se les ve con esos stands esto es bueno que a lo largo de todo el año hayan diferentes puntos donde la gente pueda ir y darles a ustedes pues comida y enseres ¿no? para que puedan seguir no hay no hay todos los que querríamos nosotros que haya tú date cuenta que son hay muchísimas muchísimas protectoras no solo protectoras sino refugios también y entonces si nosotros no vamos y montamos un stand ¿de dónde comen los animales? claro hay muy pocas subvenciones y no todo llega yo no llego a las subvenciones a mí no me llegan pero si no hay dinero para mantener esos animales ¿de qué comen? porque tú también tienes que comer ¿no? y a veces sacas de tu bolsillo y muchas veces muchas para que los animales ¿y la gente responde a este tipo de llamadas de ustedes cuando los vemos por ahí en cualquier lugar? no lo sé yo creo en el momento sí en el momento llega mucha gente te entiende ay qué bien voy a estar voy a ir te voy a llevar la próxima semana comida pero de lo que lo dicen a los que van vamos a poner un 3% ya en realidad ahora sí te voy a decir un caso aparte es el refugio de nosotros en el puerto que desde que se montó ya ahora en enero nueve años el refugio ha funcionado gracias a la gente del valle y también los más que han participado han sido los reales con la orotava santa úrsula y puerto que la gente ha venido a traernos pues una mesita pues una silla unas cortinas una manta te llama mira necesitas un colchón mira voy a quitar un sofá y después te vienen y te dejan el piecito ahí fuera y siempre te dejan algo pues la verdad que estamos viendo como todavía hay gente buena y que aman los animales algunos no los pueden tener en casa pero colaboran y algunos hasta se atreven a dar un paseíto cuando se les permite por parte de los refugios y eso también se agradece para los perros que están esperando allí que algún día puedan tener también un hogar te explico los míos son muy viejitos porque como nosotros tenemos eutanasia cero el problema que tenemos es que los perros todos que no se han adoptado llegan hasta 10 y 11 años con nosotros pero si pueden ir al refugio sentarse con ellos bañarlos peinarlos jugar con ellos no sé muchas cosas porque ellos si quieren que los quieran pues muchísimas gracias por tu aportación por charlar hoy con nosotros en este tiempo de radio aquí en la FM 107.9 de Radio Realejo y también en internet en Radio Realejo.com en el canal de YouTube y también en las redes sociales que tenemos siempre a disposición para que los amigos oyentes sigan escuchando nuestra casa la de Radio Realejo Candy Raya desde el Refugio de Animales de Puerto La Cruz un placer como siempre escucharte y que los amigos oyentes que hayan estado en nuestra sintonía pues que se lleven ese concepto de que hay que seguir apoyando a estos refugios a todos los que aman los animales y que no hagan locuras que se lo piensen dos veces que es un ser vivo y que no hay que jugar con ellos si no se puede no se adopta y es preferible que sea otra persona quien lo coja para que tú lo cojas dos veces y luego lo tiras a la calle como hemos pasado y viendo muchos perritos por ahí abandonados cuando vamos caminando Candy Raya un placer como siempre cuídate mucho enhorabuena y felicidades un saludo para todos gracias chasing chis 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 ¡Suscríbete!